Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. 25 años de cárcel le han caído a este señor por defenderse frente a un atacante que entraba en su casa. Enseguida vamos a hablar sobre la legítima defensa, pero antes vamos a hablar sobre el País Vasco porque, como saben, próximo domingo elecciones claves en el País Vasco. Las vamos a analizar aquí en Distrito Televisión desde las 8 de la noche para conocer todos los detalles y hablar con los mejores protagonistas. Pero, de momento, lo que sabemos es la encuesta que ha publicado el periódico El Correo. Da victoria a Bildu. Extrañamente preocupante. Ahí lo están viendo. Bildu ganaría por poco, pero ganaría al PNV. En la misma línea que ya planteaba el CIS hace algunos días. Extrañamente preocupante, Jesús, porque si ganara Bildu, el Partido Socialista de Euskadi, ¿qué va a hacer? Pues, hombre, yo creo que es una situación más que hay que sumar a la situación crítica y precaria de Pedro Sánchez. Bueno, hay dos teorías que dicen que ya todo está pactado, que Bildu ya está recompensado con el control de Pamplona y Navarra y que va a aceptar perfectamente que gobierne el PNV aunque pierda las elecciones. Esa es una teoría. Por lo tanto, si eso pasara, pues Pedro Sánchez no tendría ningún problema. Pero luego está la otra posición, otra teoría, que si Bildu quiere gobernar, pues, lógicamente, el Partido Socialista tendrá que apoyar a ese gobierno. Tal como Bildu apoya el gobierno de Pedro Sánchez. Si es que Bildu gana, si es que Bildu gana, querría gobernar. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Ahora, la duda es qué pasa si no gobierna. Es decir, ¿tiene alternativa? Probablemente no. Yo soy de la teoría... Ahora, si tiene un ataque de cuernos, ¿qué pasa? ¿Qué significa que no garantiza la gobernabilidad? Que ya no le apoya los presupuestos, pero si no, va a haber. No, yo soy de la teoría, yo soy de la teoría, yo te estoy dando a las dos teorías que he escuchado, ¿no? Yo soy de la teoría de que si Bildu gana, va a querer gobernar. Obvio. Entonces, ahí el Partido Socialista Obrero Español tendrá que apoyar a Bildu tal como la apoyan en el Parlamento. Pero, ojo, ¿qué va a pasar con el PNV? Si el PNV cae del gobierno de las Vascon Gadas, pues, lógicamente, ya no tendría por qué soportar el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso. Y ahí se podría producir una posible moción de censura con el apoyo del PNV. Si a todo esto lo vamos sumando, que no hay presupuestos, que la amnistía está paralizada y que Europa la va a matar, que Puigdemont ha dicho que si no es presidente de la Generalitat, directamente Sánchez tampoco va a seguir de Moncloa. Y luego las elecciones europeas, que yo creo que son clave las elecciones europeas para que Pedro Sánchez y Pedro Sánchez de las elecciones europeas saca la mitad de escaños que el Partido Popular, creo que es el punto final de Pedro Sánchez. Va a ser una noche de cuchillos largos, desde luego. En fin, que el horizonte de los próximos tres meses va a ser absolutamente espectacular para Pedro Sánchez. Desde luego, nada cómodo y nada agradable. Lo que se está viviendo en el País Vasco es una campaña electoral extraordinariamente violenta. Los batasunos han abandonado toda tentación democrática y vuelven donde salían, a la violencia. Baja intensidad o alta intensidad, porque los chainas han tenido que intervenir para garantizar la integridad de los que estaban haciendo campaña por parte de Vox. Vamos a verlo. ¡Napora! 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 ¿Me copiáis o no me copiáis? ¿Me copiáis o no? Nos han encerrado la chancha, van descoordinados Y se lo hemos dicho a uno de ellos Lo ha reconocido uno ¡Fastista, eres un puto fascista! Nos estaban hablando por el golpe y lo han desconectado ¿Qué te crees? El candidato que se suba Bueno, pues eso es lo que se vivía ayer en Mondragón Alucinante En fin, los supuestos tolerantes son los que estaban agrediendo A los miembros de Vox Que estaban tratando de hacer campaña Esta mañana, en Azpecia Se han vivido escenas muy parecidas Lo contaba el presidente de Vox en Guipúzcoa Juan de Dios Dávila Desgraciadamente La libertad de la arquitectura Como pueden ver No se puede ejercer De hecho Dicen que provocamos Sencillamente porque queremos exercer Nuestro derecho A poder andar por las calles Y proponer el proyecto de Vox Desgraciadamente Los socios terroristas Del Partido Socialista del Español De Pedro Sánchez Es esto Lo que realmente está Es la realidad De los socios de Pedro Sánchez El terrorismo Bueno pues es impresionante Es alucinante Que no pueda haber una campaña electoral normal Donde los partidos puedan defender sus ideas Con normalidad Con libertad En todas las esquinas del país En el país vasco Desgraciadamente Sigue sin existir libertad ¿Y quién marca la agenda? Los matones del barrio ¿Quiénes son? Los batasunos Esto es alucinante Que se siga permitiendo Jesús Sí Además son los socios de Pedro Sánchez O sea eso hay que decirlo Son los socios de Pedro Sánchez Porque sigue siendo el brazo político de ETA Pero es increíble O sea Decían que las congadas estaban normalizadas Si esto es normal Que vayas a hacer campaña electoral Y vengan unos salvajes Unos animales E intenten romperte la cabeza Y encima te llamen fascista Pues si esto es normal Que venga Dios Y lo vea Lo que vemos es que En determinadas zonas de España Directamente ya España cada vez existe menos Gracias a Pedro Sánchez Lo vemos en las pascongadas Y lo vamos a ver también en Cataluña Porque son los mismos En definitiva Partidos como Bindu Y la gente que lo jalean Son partidos que según el Tribunal Supremo Español Es ETA Entonces claro Cuando forman parte De una banda armada De asesinos Que mataban a la gente Las pascongadas Por el solo hecho De ser español Pues que te vas a esperar Cuando llegas Vas a hacer una campaña Pero esto no es Esto no lo dicen En ningún medio de comunicación Desgraciadamente Lo tapan todo Con una falsa normalidad Que allí lógicamente Si eres del clan Del PNV Del Partido Socialista O de Bindu Pues bueno Pues te perdonamos la vida Ahora como Lógicamente Digas que eres del Partido Popular O de Vox Eres un fascista Y te da Y vamos a por ti Te juegas la integridad Y tienes que salir custodiado Por la China Totalmente Bueno y lo que sí Que se están produciendo Son informaciones Muy inquietantes Porque la Guardia Civil Ha dado orden De retirar La información De la participación De Otegi En asesinatos De ETA Es decir El presidente El líder De Bildu Como saben Fue terrorista Bueno Pues ahora Aparecen informaciones Donde daba La orden De ejecución De determinadas personas Y esa información Es retirada De los autos Que realiza La Guardia Civil En procesos judiciales Esto es un escándalo Jesús Es que claro Pero si es que El gobierno de España ¿Con quién gobierna? Con los comunistas Del cárter de Puebla Con los terroristas De Bildu Con los prófugos Con los golpistas Si es que Tenemos un gobierno Que gobierna Con criminales Pero forzar A la Guardia Civil A prostituirse De ese calibre Eso ya es lo máximo De lo máximo Pero si es que estamos Ante un gobierno De criminales Pues no te extrañes Que empiecen A sustraer De esos autos Pues que Su socio Predilecto Que es Bildu Pues el jefe De esa banda Pues salga En esos autos Como uno de los que Decían A quién había que matar Ese es el Partido Socialista Lo vimos Con la manifestación Del 8 de marzo Antes de la pandemia Cuando el señor De los Cobos Le obligó El señor Marlaska Directamente A vulnerar la ley Lo que pasa es que el señor De los Cobos Dijo que no se vaya A vulnerar la ley Hay gente dentro De la Guardia Civil Que tiene valor Y dice que no va A vulnerar la ley Pero El responsable De esos autos De la Guardia Civil Pues al parecer Pues es una persona Que está Haciendo un presunto Delito de prevaricación Porque claro Si estás ocultando Información Judicial De un presunto Cerebro De asesinatos El que haya dado Esa orden Y que la esté ejecutando Está cometiendo Un delito Eso hay que decirlo Y habría que ver Si a lo mejor Hay que hacer Acciones judiciales Contra ese responsable Correcto Y que diga Por qué ha quitado A señor Otegi De esos autos Como Principal sospechoso En el que A la hora de ejecutar De timidos de asesinatos Esperaban sus órdenes Es que hay que ir A por ellos A por todo A que colabore Con un régimen criminal Como el de estos señores Hay que ir A por ellos Ante los tribunales Y tendrá que pagar Ante la justicia Y no habrá Como dice la película No habrá paz Para los malvados Claro Es que ellos piensan Que no pasa nada Que tienen absoluta impunidad Por otra parte Si Otegi hubiera aparecido Como imputado Como responsable De asesinatos En realidad Tampoco hubiera sido Una gran sorpresa Es que todo el mundo sabe Que Otegi fue terrorista Por lo tanto Y que practicó secuestros Y que ordenó En este caso Asesinatos Y desgraciadamente Lo más impresionante De todo Es que eso no pasa A factura electoral Esto para mí Es lo más escandaloso Que le pasa A la población vasca Que bendice La extorsión El secuestro Y el asesinato Pues Es una población Que está directamente Contaminada Enferma Es una La sociedad vasca Es una sociedad Enferma Lo veíamos Cuando había asesinatos De ETA Y me acuerdo Que hubo una Una imagen De que habían matado A un concejal Y iba a las cámaras De televisión Y veían a la gente Del pueblo Jugando directamente Al dominó O a esto Como si no hubiera Pasado nada Es una Sociedad Trastornada Que va a pagar Muy caro Su indominia O sea Lo que está haciendo El taparse Los ojos Y los oídos Ante lo que está pasando Porque Esto es como pasó La anemania nazi Bueno Primero fueron A por los A por los comunistas Como yo no era comunista Luego a por los gitanos Como yo no era gitano Pues yo no hice nada Luego a por los judíos Como yo no era judío No hice nada Luego ya fueron A por mí Ya no había nadie Que me podía defender A esa sociedad A esa gente Le va a pasar lo mismo Porque al final Las vas con gato Se están quedando En las manos De los mayores criminales Que ha tenido Recientemente La historia de España Que es la banda terrorista Y con el riesgo De que los prohecharras Alcancen En la caritza El gobierno vasco Nos vamos a ir Hasta el país vasco Para saludar a Carlos García Concejal del Partido Popular En Durango Señor García Gracias por acompañarnos Buenas noches Es un auténtico placer Don Luis Estábamos hablando De esas informaciones De la Guardia Civil Donde se escondía La participación De Otegi Incluso en asesinatos Menudo escándalo ¿No? Pues sí Es una auténtica vergüenza Que yo más bien Que en clave Elecciones autonómicas Lo están haciendo En clave Apoyos a Pedro Sánchez Que necesita Para mantenerse En la Moncloa Pero bueno Evidentemente Afecta las elecciones Autonómicas Porque todos sabemos Que a Pedro Sánchez Le favorece Un buen resultado De Bildu Un buen resultado Del PNV Un buen resultado Del Partido Socialista A Pedro Sánchez Le da exactamente igual Si en su propio partido Es cualquier otro partido Del bloque Sánchista Lo que quiere es que El bloque Sánchista Obtenga un buen resultado Y no otro varapalo Como obtuvo en Galicia ¿Y cuál es el bloque? Con el fracaso estrepitoso Entre el bloque Y el Partido Socialista Carlos ¿Cuál es el bloque? Yo más bien pienso Que esto hay Y realmente Es una auténtica vergüenza Como están utilizando Los instrumentos del Estado Para los intereses particulares Del Partido Socialista Y además Con cuestiones tan graves Como son los delitos De terrorismo De un terrorista Empedernido Como es el señor Otegi Carlos ¿Quién estaría En el lado del muro Del Sánchismo? ¿El PNV o Bildu? ¿O ambos? Y por otra parte Esa información Del correo de hoy Que da victoria A Bildu ¿Es creíble? Sí Sí Posiblemente El más votado Y el que más escaños Obtenga Sea Bildu Ahora bien Si el Partido Nacionalista Vasco O el Partido Socialista Tiene mayoría No hay ninguna duda De que van a pactar Aquí la única diferencia Que va a haber Para las políticas nacionalistas Que sigan expulsando A los más de 200.000 vascos Que ya expulsó El terrorismo de ETA Siguen expulsando A día de hoy El Partido Nacionalista Vasco Del Partido Socialista En el Gobierno Vasco A miles de vascos En especial A los más jóvenes Por el perfil lingüístico Por no tener el carnet Del partido Del Gobierno Vasco En definitiva Las políticas Que van a aplicar Desde extrema izquierda Sanchistas Separatistas Independentistas Son las mismas Las del PNV Que las del PILDU Y el Partido Socialista Son todos Lo mismo Ahora bien Evidentemente Yo no tengo Ninguna duda De que si está En la mano Del Partido Popular Tomar la decisión Bildu no va a gobernar De ninguna de las maneras Y el Partido Nacionalista O el Partido Socialista Si quieren el apoyo Del Partido Popular Para algo Desde luego Les va a salir caro No, carísimo Y bueno Pues la importancia En estas elecciones Es que quien tenga La capacidad De decidir De expulsar A Bildu De las instituciones Y de expulsar A las políticas De extrema izquierda Separatistas Y nacionalistas Sea el Partido Popular Es verdad Que estamos solos Pero a veces Es mejor estar solos Que mal acompañados Como están El Partido Socialista PNV Y Bildu Que son todos Lo mismo Como suelo decir Son el mismo equipo Como el Atleti Y el Bilbo Atleti Y el Vasconia Que es el tercer equipo Del Atleti Son el mismo equipo Solo pueden jugar Entre ellos Partidos amistosos Pueden intercambiarse Hasta los jugadores Porque tienen El mismo discurso Y las mismas políticas Por lo tanto Ahora mismo Lo que más nos preocupa Es que el Partido Popular Tengamos fuerza Para poder decidir E influir En las decisiones Que se tomen En el Parlamento Vasco Y todo apunta A que por primera vez En muchos años Vamos a crecer En escaños Vamos a crecer En votos Y vamos a crecer En porcentaje Lo cual creo Que es una buena noticia Para el conjunto Del País Vasco Pero también Para España Aunque según La encuesta del Correo Es verdad Que el Partido Popular Subiría Pero seguiría siendo Absolutamente irrelevante Desgraciadamente En la política vasca Dice su candidato Javier de Andrés Que el nacionalismo Está arruinando a Euskadi ¿Por qué es tan mala La gestión del PNV? Pues mira El nacionalismo Está consiguiendo Que tengamos Algunos de los peores Servicios públicos Con el mayor gasto Por habitante El mayor gasto Por habitante De educación Es en el País Vasco ¿Y qué ocurre Con los resultados PISA? O sea Ya no cuando dan la nota A los directores De las ICASTOLAS Ultranacionalistas Sino cuando hay Un baremo Objetivo Que tienen De los peores resultados De toda España En comprensión lectora En matemáticas ¿Por qué? Por la imposición lingüística Por imponer en Euskera Por dar prioridad A los objetivos nacionalistas ¿Y qué están haciendo En las empresas Y en los trabajos Y en el gobierno vasco Para acceder A cualquier tipo De servicio público Como por ejemplo Para la policía Donde se valora En la policía municipal De Bilbao 18 puntos en Euskera Y un punto En la carrera universitaria Pues expulsar A los mejores profesionales Y de mismo modo Esto ocurre en la sanidad En la sanidad Con el mayor gasto Por habitante De toda España Tenemos algunos De los peores datos En cuanto a listas de espera Y otros servicios sanitarios Fundamentales Para la vida De las personas ¿Por qué? Pues porque se da más valor En la euskera Que a un máster Hay 16 puntos A la euskera Para acceder Como enfermera O como médico Por la plaza fija En el servicio vasco De salud Y un punto A un máster Por lo tanto Es un auténtico Desastre Lo que están haciendo Es verdad Que el nacionalismo Ha pasado De ser un nacionalismo Racista Por el hecho De la genética De la raza Ser racista Lingüísticamente hablando Cuando resulta Que hay cerca De un 80% De los vascos Que no se busquera Y están expulsando Algunos de nuestros jóvenes Mejor preparados Y descapitalizando La sociedad Empobreciendo nuestra sociedad Son miles Que se marchan fuera Por culpa del nacionalismo Y de estas políticas Es muy grave Lo que está ocurriendo En el país Y empobreciendo También los servicios públicos Porque cuando uno Va a operarse De trasplante de corazón La verdad es que No le importa mucho Si el médico Habla euskera o no Sino si tiene capacidad Y tiene experiencia En ese tipo de operaciones ¿No? Así es Estimado don Luis Lo único que supera El perfil lingüístico de euskera Es el carnet del bachok Si tienes carnet de penue Puedes no saber euskera Que eso vale más Eso tiene más valor Recientemente Hemos visto Como alguien Cesado En el servicio vasco de salud Se la ha contratado Por la empresa privada Que a su vez Presta el servicio público De ambulancias Es rocambolesco Totalmente rocambolesco Buscan la recolocación De su gente También en las empresas privadas Que trabajan En el país vasco Tienen obligatoriamente Que contratar a gente Con carnet de partido Y eso es algo Pues insisto Muy grave Y que está superando Un deterioro muy grave De los servicios públicos De la calidad de vida Expulsando a muchas personas Del país vasco También te digo una cosa Luis El partido popular El partido popular del país vasco Siempre Todas las elecciones Como muy bien podrá comprender Toda tu audiencia Gana a las encuestas Todos sabemos Cuando se pregunta En la calle A quién vas a votar Pues es mucho más cómodo Y más fácil Y más sencillo Decir que vas a votar A Bildu Que vas a votar Al PNV Incluso ya hoy en día Hasta que vas a votar Al partido sanchista Y decir que vas a votar Al partido popular Pues evidentemente A día de hoy Seguimos sin tener Una libertad plena En el país vasco Y hay mucha gente Que no lo dice Y luego siempre ganamos A las encuestas Siempre sacamos Dos o tres escaños más De lo que nos dan las encuestas Por eso No renunciamos A uno de nuestros objetivos Que es dar el sorpaso Al partido socialista De hecho No estamos a mucha distancia Del partido socialista Para que se hagan una idea La audiencia Hasta el CIS Hasta el CIS De Tezanos Nos ha dado subir En porcentaje En escaños Y en votos Muy poquito Pero hasta el CIS No ha podido Ocultar La realidad De lo que se avecina Que esperemos Que sea Que el partido popular Sea determinante Para tomar las decisiones Y desde luego Hoy mismo lo ha dicho Alberto Nyefejo En el mitin Que hemos tenido en Bilbao Desde luego El único partido Que garantiza Que Bildu No va a gobernar Y que no se van a aplicar Sus políticas Y que no le vamos a dejar Influir en absolutamente nada En el gobierno vasco Es el partido popular El único Porque tampoco se ha descartado Una Pamplonada Como todos sabemos Lo que ha ocurrido En Pamplona recientemente Ahí se han juntado todos Para poner a la casa De Bildu Con el apoyo Del PNV Y del partido socialista De Podemos Todos a una Para apoyar a un alcalde Que no condena Los asesinatos de ETA Que es uno de los motivos Por los que sigue Sin haber una libertad plena En el país vasco Porque se ha legitimado A los asesinos Y a un partido Que no condena el terrorismo Y a un partido Que lleva en sus listas 44 asesinos En las últimas elecciones municipales Y a tres procesados por terrorismo Ahora mismo En sus listas Para el parlamento vasco En eso Los vascos Saben Que el partido popular Es el único Que va a ponerles freno Y va a impedir Por todos los medios Que alcancen el poder Carlos, una última cosa El candidato del partido socialista De Euskadi Ha dicho una vez Y otra vez Y por activa Y por pasiva Que no va a pactar con Bildu Pero claro Habida cuenta De la experiencia de Pamplona La sospecha está encima de la mesa ¿Tú crees que finalmente Si es necesario Pactará? ¿Incumplirá su palabra? No Desde luego Hará cualquier cosa Menos cumplirá su palabra Hará lo que le diga Señor Sánchez Que es su amo y señor En el partido sanitarista Por lo tanto No es absolutamente Nada de fiar El partido Menos de fiar De todo el arco parlamentario vasco Es el partido socialista Como lo es a nivel nacional Pedro Sánchez ¿Cuántas veces dijo? ¿Cuántas veces repitió? Que me iba a pactar con Bildu ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ahí está Cambiar de opinión Como dicen ahora Cuando en realidad Lo único que hacen es mentir Como vellacos A los votantes A los electores A los partidos A la sociedad Y yo no sé cómo No se les cae la cara de vergüenza Todavía De hoy en día decir Que no van a pactar con Bildu Le aseguro Que si Otegi Da su apoyo Al partido socialista Para poner un Lendakari socialista Con Otegi De vice Lendakari Le garantizo Y acuérdese de estas palabras Ojalá No tengamos que recordarlas Que no va a decir que no Eso de ninguna de las maneras No va a decir que no Y no se va a negar El señor candidato Del partido socialista Que nadie conoce Y seguirá sin conocer Porque en realidad Quien se presenta A estas elecciones Es Pedro Sánchez Se presenta a Pedro Sánchez Con Otegi Pedro Sánchez Con Andueza Pedro Sánchez Con Otuzar En los diferentes partidos En todos son En la amalgama Del bloque sanchista Eso es lo que tiene que tener Muy claro Todos los vascos Que van a tomar La decisión de votar Los que están en el país vasco Los que están votando Estos días por correo Desde Madrid Desde otros lugares de España Tienen que tener en cuenta Que si queremos recuperar El país vasco próspero Que fuimos Es imprescindible Que el partido popular Este fuerte Para evitar Insisto Esa descapitalización Y que se sigan marchando Las personas Y los profesionales Mejor cualificados Y a su vez Impedir que vengan empresas Si me permites Don Luis Muy rápido Carlos Muy rápido Porque nos tenemos Que ir a publicidad Rápido El nacionalismo en sí mismo Sí El nacionalismo en sí mismo Tanto el de Bildo Como el del PNV Genera una inestabilidad Que espanta capitales Que espanta empresas Y que espanta A los mejores profesionales Por eso el país vasco No ha venido Ninguna de las empresas Que se fue de Cataluña Con el proceso Y tampoco ha venido Ninguna de las empresas Que se fue con el Brexit A ver si en el Reino Unido De la Unión Europea Con los estrechos lazos Con el país vasco Con el Reino Unido Ninguna de esas empresas Ha venido al país vasco ¿Por qué? Por el nacionalismo El que gobierna Y el que toma las decisiones De estar siempre Con esa espada de damocles De la independencia Del separatismo Y de cambiar el marco jurídico El nacionalismo es Eso es muy perjudicial Para nuestra sociedad Es castrante Para el talento Para el progreso Y para el desarrollo Tanto talento Y tantas empresas Que han salido del país vasco Carlos García Ha sido un placer Muy buenas noches Y estaremos muy pendientes La próxima semana De esas elecciones clave En el país vasco Buenas noches No te tengo placer Buenas noches Buenas noches Bueno yo no sé si Ustedes están ya En esa operación bikini Porque ya queda muy poco Para el verano Ha empezado a salir el sol Y empezamos a disfrutar ya De esas piscinas Y de esos planes De descanso Bueno pues Si se ha planteado Perder algunos kilos de más Y pretende utilizar Aquellas prendas Que ya le gustaban tanto Nature House Le trae una forma rápida Y eficaz de hacerla En tan solo dos días Podrá bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Nature House Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio Personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Nature House Más cercano Bueno nos vamos a ir Una breve pausa publicitaria Y a la vuelta Vamos a hablar Sobre las elecciones catalanas Sobre el derecho A la defensa personal Y como no Sobre ese ataque de Irán A Israel Enseguida Yo no abandono mi casa Y la defiendo No sé cómo la defenderé Pero yo no salgo huyendo ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunat Z Es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 Que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo Con Inmunat Z Las defensas al poder Acércate a tu tienda más cercana O visita la web Naturehouse.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros No lo dudes Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja Le presentamos Bavarian Edge El revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes Para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes Fabricados con una aleación de tungsteno y carbono Que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón Pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge Y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear Y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge Y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes Fabricados con una aleación de tungsteno y carbono Que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros Pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio Pero dense prisa porque esto no es todo Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío No pierda más tiempo y llame ya Y no ser el último país de la Unión Europea En condenar esos ataques Nuestro partido lo hizo desde el primer instante El gobierno de España no Enseguida vamos a hablar sobre la posición de España en todo el conflicto internacional que estamos viviendo Pero antes una mención rápida sobre el tema de las catalanas Núñez Fijo ha conseguido una entrevista al periódico y dice que los independentistas van de frente Pero el Partido Socialista va con una careta Es decir, que desconfía del constitucionalismo del PSC Pero atentos porque su candidato en Cataluña, Alejandro Fernández Dice exactamente lo mismo en The Objective Dice exactamente que el peligro es Sánchez, no Aragonés A mí no me preocupa Aragonés, me preocupa mucho más Es mucho más peligroso para España Pedro Sánchez Y en consecuencia Salvador Illa Que Pere Aragonés Porque hasta ahora Cualquier barbaridad que hayan podido cometer Puigdemont O Aragonés Quien la ha blanqueado Y quien la ha amnistiado Es Pedro Sánchez En definitiva, que el Partido Socialista de los catalanes No es un partido confiable Es un partido, como dice Alejandro Fernández De principios líquidos El PSC es un partido de principios líquidos por ser generoso Y pone el siguiente ejemplo El PSC no acudió a la manifestación del 8 de octubre Después de, recuerdan, ese golpe de estado del 1 de octubre de 2017 Hubo una conmoción social El 3 de octubre habló Su Majestad el Rey Y muchos españoles recuperamos la respiración El 8 de octubre hubo la manifestación masiva Y el PSC no acudió Es decir, los principios están siempre sometidos al poder A que ellos manden Y los cambian en función de como crean que sople el viento El 8 de octubre de 2017 No acudieron a la manifestación masiva Que organizó la sociedad civil catalana Después del magnífico discurso del Rey Y que supuso un antes y un después En la historia de Cataluña Después de esa manifestación masiva del 8 de octubre Hubo otra manifestación masiva Y ahí sí quisieron salir en la foto Es decir, que efectivamente Tienen principios, pues digamos que líquidos O dicho de otra manera, Jesús No son demasiado confiables Hombre, es que el Partido Socialista Catalán Que es un partido que está mucho más cerca De los golpistas Que de los partidos constitucionalistas Eso está claro De hecho, lo estamos viendo Como es un partido que está apoyando Todo el tema de la amnistía Junto al Partido Socialista Es un partido que cuando el golpe del 2017 Se puso de perfil Ya no es que se puso de perfil Sino además Hizo una propuesta alternativa A las leyes de desconexión Que era una propuesta muy parecida a la actual La que está haciendo ahora mismo Que es la republicana En el sentido de que España desapareciera de Cataluña En definitiva Es un partido traidor totalmente Porque es un partido Que tiene una serie de votantes Que son votantes nacionales Que son votantes Son los charnegos de toda la vida Y se ha vendido desde el minuto uno A esa burguesía catalana Que llevan a un proceso de independencia En definitiva El Partido Socialista Catalán No solo cada vez que le votan La gente tiene que saber Que es un partido que les va a traicionar Sino que está muy cerca De los golpistas Y de lo que es Esquerra Republicana Y Junts Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Porque muchos de esas votantes Habían ido a Ciudadanos Ahora que Ciudadanos está languideciendo Veremos a ver dónde va a ser voto Lo que sí sabemos es la advertencia Por parte de Puigdemont Ya ha dicho Que si Illa hace un colbón Así lo dice Ya sabe Sánchez Cuáles son las consecuencias O dicho de otra manera O yo soy presidente O se acabó el gobierno de Sánchez Menuda amenaza, ¿no? Y además lo va a conseguir Porque es que Le ha hecho amenazas de todo tipo Y este hombre Las ha aceptado Con tal de seguir en el poder Pero gana todo Yo creo que Puigdemont Será el próximo presidente De la Generalitat De hecho Dicen en las encuestas Que Illa gana las elecciones Puigdemont quedará el segundo Aquí la clave Se van a repartir la Generalitat No entre Illa Y Puigdemont No, no La Generalitat se va a repartir Entre Puigdemont y Esquerra Y quien gane Ellos siempre Quien gana las elecciones Es el que gobierna Por lo tanto Y ahí ya lo sacrificarán Bueno, ahí ya no pinta nada Ahí ya Le tenían ahí Para hacer El espolio Es un comodín Que ya de falta soltarlo Se suelta Sí, el espolio De las mascarillas Donde ha hecho De todo Y lógicamente No pinta absolutamente nada Aquí todo el partido Sanchista Tiene un fin Todos los partidos Regionales del socialismo Tienen un fin Que Sánchez Siga gobernando Si desaparecen los partidos Como en Galicia O en otros lugares de España Da lo mismo Lo importante Que Sánchez Pueda mantener ese frente popular Esos apoyos Para seguir gobernando ¿Hasta cuándo gobernará? Pues esperemos Que dure poco Porque claro Todo el sentido Del gobierno de Sánchez Es un sentido De una persona autoritaria Que pretende Un estado totalitario En definitiva Lo de Cataluña Es una pieza más Que la moverá Sánchez En función De sus necesidades Pretende la destrucción institucional Simplemente Para preservarse En el poder Sin proyecto Que sepamos todavía De momento En fin Hablemos sobre La legítima defensa Porque nos ha inquietado Mucho Y hay mucho movimiento En las redes De este señor De 82 años Que se defendió De un ataque De un señor Que entraba en su casa Y le amenazaba Su propia integridad Y ha sido condenado Y ha sido condenado A 25 años De cárcel Se llama José Lomas Yo no abandono Mi casa Y la defiendo No sé Cómo la defenderé Pero yo no salgo Huyendo Prefiero morir Defendiendo mi casa Antes que salir Huyendo Y dejarla En manos De unos maleantes Por eso le digo Que la finalidad última Usted estaba Protegiendo su casa Y luego indirectamente A usted Pero usted Lo que le preocupaba Es que usted De su casa No se iba Yo de mi casa No me voy La principal defensa Era su casa Exactamente Bien Eso es lo que le he dicho Es que Es lo que conseguimos Los humanos Después de una larga vida De lucha De sacrificio De esfuerzo Y de pasiones Tener un sitio Donde te sientas Protegido Porque es tuyo Y según la constitución Porque es inviolable Señor Lomas Tiene sentido común Apaladas El trabajo De toda una vida El sacrificio El esfuerzo La pasión Para tener una casa Que es tu techo Donde te sientes seguro Y que es inviolable Y solo faltaba Que viniera un señor A amenazarte Tu integridad En tu casa Y no te puedas defender Es alucinante ¿No? ¿Qué país vivimos En qué país vivimos Cuando viene un delincuente Con un cuchillo A tu casa Te defiendes Y vas tú A la cárcel ¿En qué país vivimos Cuando te vas a hacer la compra Y vienen unos ocupas Y directamente Te toman tu casa Y no puedes recuperarla ¿En qué país? ¿Qué basura de país Estamos creando? O sea Claro que Lógicamente Tiene que haber Legítima defensa Este señor Lo pasa que No sé si me hace Que es el fiscal El que interroga Le hace meter La pata Intencionadamente Como hablábamos Antes En el sentido De que Él dice Oiga Y usted cuando Usted se refiere a casa ¿No? Se refiere a casa Claro Pero es que en realidad Es lo mismo Porque es lo que está diciendo No es que mi casa soy yo Es lo que he construido Para poder estar yo seguro Es que claro Le hace esa trampa Porque él tenía que Ha dicho Mi vida Mi vida Mi vida Estaba en peligro Y es verdad La casa no estaba en peligro Porque eso es totalmente cierto O sea la casa no estaba en peligro La casa puede estar en peligro Si hay un incendio Lo que corría peligro Era la vida de él Por eso coge una escopeta Y se defiende Si viene un tipo Por la noche Con un cuchillo Lógicamente Puede hacer cualquier cosa Y eso es Digamos Lo que han utilizado De forma torticera Para condenar a 25 años Pero Muy feo Si estamos hablando Que un señor con 83 años Que se defiende Del ataque De una persona Con un cuchillo Tiene que ser condenado 25 años Este país Tiene un serio problema Este país No defiende A sus habitantes A sus habitantes honrados A los que pagan impuestos Y se dedica siempre A defender al delincuente Cuando un país Defiende más al delincuente Que a la persona honrada Tiene un serio problema De concepto Las redes sociales Han reaccionado De manera inmediata Ya están pidiendo La amnistía Para Pepe Lomas A ver si lo podemos ver Porque ahí lo estamos viendo Amnistía para Pepe Lomas Solo faltaba Que un señor De 82 años Después de toda una vida De sacrificio De trabajo No pudiera defenderse En fin Alucinante Pero vamos a hablar Sobre el asunto de Irán Porque Les decíamos al principio El presidente del gobierno Ayer por la noche Decía que estaba observando Con preocupación La situación Vamos a ver Ese tuit En el que A las 12 y pico De la noche 12 y 21 de la noche Decía que estaba preocupado Y observando la situación Y no ha sido hasta las 9 y 44 De esta mañana En las que por fin Ha condenado Es decir Que ha tardado Toda una noche Para entender Que la situación Realmente era grave Que ha habido un ataque Absolutamente injustificado Y novedoso Por parte de Irán Desconocido Por parte de Irán Hacia Israel Y que obviamente No puede colocarse de perfil Ni ponerse de observador Que tiene que tomar posición Y es a las 9 y 44 Cuando se produce La condena Por eso Abascal hoy Ha dicho que La posición Ambigua por parte del gobierno Es bochornosa Y preocupante Bueno yo creo que las consecuencias Pueden ser muy graves Pero me parece también muy grave Que precisamente La posición del presidente Del gobierno En lugar de solidarizarse Con Israel En primer lugar Ha sido Preocupación Por la respuesta de Israel Que no se ha producido El presidente del gobierno Ya demuestra Con quien está Está con los aliados De los aliados De su gobierno Es decir Con Irán El presidente del gobierno Ha sido aplaudido Por jamás El presidente del gobierno Está poniendo a España En una situación Verdaderamente comprometida Y vergonzosa Y por lo tanto Eso es lo que nos preocupa Hoy es un día Para manifestar nuestro apoyo A Israel A su ciudadanía Ante el ataque brutal Que ha recibido Por parte del régimen iraní Que es un régimen teocrático Antidemocrático Yihadista Y peligroso Bueno pues ese es el resumen De Abascal Que dice que La posición de España Nos coloca Realmente fuera del mapa Fuera de la historia Jesús Es muy preocupante Hombre la verdad Que nos sitúa Fuera de Las fuerzas libres De occidente Directamente Y nos coloca Digamos En el lado De las fuerzas Totalitarias En el eje de mal En el eje de mal Irán Rusia Y China Y además El cárter de Puebla Eso es Está cada día más claro En todos los sentidos O sea En todos los sentidos Desde el minuto uno Pedro Sánchez Desde el ataque terrorista También actuó De esa forma Luego fue El tonto útil Que va A Israel Y delante De Netanyahu Empieza A ponerle Contra las cuerdas A Netanyahu Cuando Podemos criticar A Israel A lo mejor Por su reacción De una forma u otra Pero los que hacen Un ataque criminal Contra gente inocente Es Jamás Siempre se ha puesto Del lado Del lado De En este caso De jamás Y del lado De 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 En definitiva Creo que Lo vamos a pagar Muy 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 Caro Israel Ahora mismo Es un socio Preferencial De Marruecos Que esto es Importante La alianza Con Marruecos Va a ser Muchísimo Más Importante A partir De Ahora España Está Fuera Del Contexto Internacional España No pinta Nada Absolutamente Nada En el Contexto Internacional Biden Va a reunir A sus Aliados A todos Menos España Porque no es Fiable Como vas A reunir A España Y le vas A decir Vamos a hacer Esta postura Vamos a hacer Esto Ahí va a haber Información Muy importante Que se va a mover Y a lo mejor Este señor Esa información La filtra Y se la da A Hamas O a Irán O etc Es que Este señor Está De verdad Que estamos En Occidente Como país Estamos en la Unión Europea Estamos en la OTAN Pero su acción Internacional Su acción Diplomática Está más cerca De Irán Y de Hamas Más da favor Que de Israel Y Occidente Si si Muy preocupante Bueno Han sido 300 Los drones Y misiles Balísticos Que han sido Lanzados Por Irán Hacia Israel Afortunadamente El 99% Han sido interceptados En gran parte Gracias a la tecnología De Israel Pero también A la colaboración Hiper eficaz Por parte De Estados Unidos Y del Reino Unido Queremos analizar Todas estas Informaciones Con Mailboard Petit Analista Internacional Que ya nos acompaña Muy buenas noches Muy buenas noches Un gran saludo Para ti Y para toda la audiencia Mailboard Lo que se ha producido Es un ataque Sin precedentes Por parte de Irán Hacia Israel Ellos dicen Que es una respuesta Del ataque Que hizo Israel En Damasco A esos objetivos Estratégicos Ahora dicen Desde Irán Que ya se sienten Satisfechos Que ya han hecho La respuesta adecuada Pero en realidad Lo que dicen Desde Israel Es que no tienen Capacidad operativa Para seguir atacando Definitivamente Cuando se observó El ataque directo De Irán A Israel Y prácticamente Los anuncios Que se habían hecho Antes Se había generado Una expectativa Amplia Sobre las capacidades Que tenía Irán Para según Los ayatolas Destruir a Israel Y lo que se observó Fue un ataque Fuerte De misiles Y de drones Que fueron Intersectados En su mayoría De acuerdo A las fuerzas De defensa Israelita Se logró Aproximadamente Un 90 y algo Por ciento De Parar Todos estos Misiles Sin que se hayan Causado Grandes daños Con excepción A lo que ocurrió Con esta niña Que fue Tocada Pero en general No hubo Grandes daños Con lo cual En estos momentos Y te informo Que desde acá Desde la ciudad De Nueva York Se está llevando A cabo Una discusión Y en breve Va a haber Una reunión Del Consejo De Seguridad De la ONU Donde justamente Se va A dedicar Tiempo Para estudiar Qué es lo que va a hacer Ya la administración Biden Ha dicho Que en el caso De Israel No debería Haber Una Respuesta Contundente Como si ya lo habían Advertido Algunas de las fuerzas Internas Del gobierno De Israel Pero en este momento Se va a discutir En Estados Unidos Y particularmente En la ONU Si existen Dos opciones Una Esa respuesta A Israel Que por supuesto Está en discusión Ya que el mismo Presidente Joe Biden Ha señalado Que no debería Hacerse Al menos En los términos Que se había planteado Y la Segunda parte De la discusión Es muy interesante Porque Se va a discutir Si se puede Designar Como organización Terrorista A las fuerzas Revolucionarias Iraníes No solamente Por lo que ha ocurrido En el caso De Israel Ayer Sino también Por todas las incursiones Que se han generado Y que han impulsado Ataques terroristas En varios lugares Del mundo Incluyendo Inclusive Algunos Elementos Que se han planteado En América Latina No sabemos Si se van a lograr Los votos Suficientes Para aprobar Estas propuestas Que vienen dadas Por la misión De Israel En Naciones Unidas Y que tiene Algunos apoyos Importantes Va a haber ahora El número De votos Y hay que recordar Que Tanto Rusia Como China Tienen Un Poder de veto Y muy probablemente Se vaya a ejercer Cuando se vaya a discutir Esto en la tarde De hoy Desde Israel Se dice Que va a haber Una respuesta Y no de palabras Sino de hechos ¿Hay alguna manera De frenarlo? Si hay una respuesta Que sería lo lógico ¿Estamos ante el riesgo De una escalada De una tercera guerra mundial? De acuerdo A la información Que se maneja Acá en Estados Unidos Existe La posibilidad De que la respuesta No sea de inmediata Y no sea Como muchos La están Impulsando Sin embargo Vale la pena Destacar Que Israel Tiene derecho A la autodefensa Y este ataque Marca Un precedente Que no puede Dejarse En vano Y eso es lo que Han estado Conversando Algunos De los voceros Del gobierno De Israel Que dicho sea De paso No coincide Ideológicamente Con la Casa Blanca Y por ello También aquí Se ha denunciado Y esto es importante Destacarlo Que las instrucciones Que se dieron Por parte De los Estados Unidos Y que de hecho Se utilizó A través De los medios Del gobierno Turco Alguna Sugerencia De que si se iba A producir Un ataque De Irán A Israel No se hiciera En términos Absolutamente Dañinos Sino con límites Por supuesto Que eso Ha generado Discusión Acá Porque De más Está recordar Que en Estados Unidos Hay una campaña Electoral En marcha Y dos posiciones Muy importantes En relación A Israel Una Que maneja El Partido Demócrata Que tiene Un apoyo Importante De la comunidad Israelita En Estados Unidos Pero que Ese apoyo En estos momentos Está en discusión Justamente Por la posición Que ha tomado La Casa Blanca En relación A Israel Y está Por el otro lado El Partido Republicano Encabezado Por el Candidato O virtual Candidato El expresidente Donald Trump Que ha hecho Un apoyo Irrestricto A Israel Y que está En desacuerdo Con las políticas Que se han tomado Por parte De la Casa Blanca De hecho Ayer Cuando se estaba Produciendo Todos los ataques De Irán Contra Israel El expresidente Donald Trump No solamente Criticó A Joe Biden Y a su política Sino que también Dijo Que durante Su gestión No se produjo Este tipo De ataques Y que si él Estuviese En la Casa Blanca Este sin duda Alguna No se hubiera Generado Que generó Que generó Críticas Por parte De muchos De los voceros De la Casa Blanca Que han dicho Que ellos Están En apoyo Irrestricto A Israel Pero que también Tienen que ver Porque no desean Una guerra Y un escalamiento Al conflicto En el Medio Oriente Claro Una última cosa No sé si ha llegado Las declaraciones O las no declaraciones Del presidente español Y cómo ha caído Esa posición De perfil Por parte De Pedro Sánchez Diciendo Que observa Con preocupación Pero sin condenar Hasta pasadas Muchas horas Extremadamente Mal vista Acá La posición De Pedro Sánchez Ya se sabía No se podía esperar Otra cosa De su gobierno Que ha expresado Abiertamente En muchas De sus posiciones Un no condenamiento Al grupo terrorista Jamás Cuando atacó A Israel En el suelo Israelí El año pasado Al igual que también Ha impulsado Ese apoyo Que en estos momentos Está en discusión En muchos lugares Y con lo cual Pedro Sánchez Coincide Con Nicolás Maduro Con Gustavo Petro Y con otros Líderes Recarcitrantes De la izquierda Latinoamericana Que señalan Que hay que Apoyar A Tanto A Palestina Que obviamente Eso no está en discusión Sino también Al grupo terrorista Jamás Y sin condenar De alguna manera Todas estas acciones Terroristas Que se cometieron El año pasado Y por supuesto Que estamos A la espera Porque Vale la pena Destacar Y no sé Si ustedes Están manejando Esta información Allá Pero en el marco De lo que está Ocurriendo En la franja De Gaza Hay dos elementos Claves Que se plantean Y es la posibilidad De que por ejemplo Tanto Marruecos Como Arabia Saudita Entren en todo Lo que es la gestión De comida Y de servicios Para los habitantes De la franja De Gaza Y en ese sentido Y en ese sentido Se ha discutido Esa posición Que tiene España Con Marruecos Pero particularmente No España Como país Sino El señor Pedro Sánchez Con el reino De Marruecos Todas estas discusiones Se han puesto Sobre la mesa Aquí Se ha tomado En cuenta Esa posición De el presidente Del gobierno español Y créeme Que la discusión No ha estado En los mejores términos A favor de la reputación De la cual Jefe de gobierno Claro Bueno pues Con eso nos quedamos Mailboard Petit Muchísimas gracias Un placer Buenas noches Un placer Feliz noche Un placer Bueno de momento Lo que hay es una reunión Del Consejo de Seguridad Veremos a ver Que es lo que da de sí También Una posición Incómoda Difícil Por parte del presidente Biden Y también Una llamada a consultas De los presidentes europeos Salvo de Pedro Sánchez Que ha resultado No confiable Lo que sí sabemos Jesús Es que Ha sido muy eficaz Los servicios De antiaéreos De Estados Unidos Y del Reino Unido Y de Israel Y que afortunadamente El 99% De los drones Y de los misiles No han llegado Y de Jordania Que hay que decirlo Que también Ha sido muy Muy efectivo La verdad que Yo creo que Que Irán Lógicamente Ha sido un ataque A tener en cuenta Pero Irán Ha quedado satisfecho O sea Tenía que De alguna forma Hacer una venganza De todo esto Irán se ha quedado satisfecho Pero Israel no Y por lo tanto Y por lo tanto Cabe esperar una respuesta Es el problema De Israel El problema De Israel Es su presidenta Ahora mismo Que es una auténtica Bomba De reloj ¿No? Después de lo que ha pasado Pues lógicamente Estamos hablando De que Tendría que haber una respuesta Esa respuesta Puede tener unas consecuencias Dramáticas ¿Por qué? Porque estamos con una guerra En Ucrania Ya una guerra Entre la OTAN Y Rusia Abierta Estamos en una guerra En Oriente Medio En este caso En Gaza Hacer que la guerra Se vaya Hacia Irán Irak Los países árabes Contra Israel Puede ser Que la tensión Se vaya a más Y llega un momento Que no se pueda controlar Ojo con Estados Unidos Que Joseph Biden En este caso Ha dicho algo muy importante Os vamos a ayudar En la defensa Pero nunca Os vamos a ayudar En una guerra Con Irán Por lo tanto Estados Unidos Ahora mismo Está templando La situación Porque esto Se puede ir De madre Por un señor Como si una escalada Exacto Que también Que está en el alero Claro A saber a donde nos llega Por una cuestión personal Porque lo puedo repetir Sabe que cuando se vaya De primer ministro de Israel Y un horizonte penal Muy complicado Espera lo mismo Casi tan complicado Como el de Pedro Sánchez Exactamente Pedro Sánchez Rojo Muchísimas gracias Y muy buenas noches Gracias a ti Bueno nosotros lo dejamos aquí La próxima semana Saben que habrá elecciones En el País Vasco Estaremos aquí Desde las 8 de la noche O de la tarde Para acompañarles Durante toda la jornada electoral Contarles cuál es el resultado Analizar Cuáles son las posibilidades De pacto Y hablar Con los principales protagonistas Será la semana que viene Tengan buena semana ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!